Y pa' qué creen usted, si son lo mismo, lo mismo Que de frente dicen que me quieren ver bien Y después no me decían el mal No tuvo que explorar en verdad Va' saber que ustedes harán así Dicen que me quieren ver bien Pero mejor que ellos ni soñando Por eso elijo la mitad de con quién ando Los negativos se los deja al otro bando Solo yo confío en mí En eso me convertí Gracias a la gente que a mí sigue aportando Me acuesto y me levanto orando Porque yo sé que Dios tiene el mando A ganas yo me decidí Por eso yo no perdí Ahora ya no le estamos bajando No es por ser Llegamos a la meta y fue sin GBA El camino fui yo quien lo hice Viñen que te levantan con la mano pa' después meterte el pie Ustedes no son los Yardy Sus favores no son de gratis Se doblan por uno pa'n ti Solo buscan de su porvenir Y yo no soy perfecto Yo lo que he tratado de mostrarles Ustedes en verdad lo que yo tengo adentro Tú eres mío pero no es que de los míos te tengo que de un por ciento Uno descalzo se burlaan pero ahora yo le paso a trescientos Pero mejor que ellos ni soñando Por eso elijo la mitad de con quien ando Lo negativo se lo deja al otro bando Solo yo confío en mí En eso me convertí Gracias a la gente que a mí sigue aportando Me acuesto y me levanto orando Porque yo sé que Dios tiene el mando La gana yo me decidí Por eso yo no perdí Ahora ya no le estamos bajando Siento un vacío Pero un vacío que el dinero no lo va a llenar Lo de falso yo no te culpa Tú no cambias Eso te corre por la vena Y ya no tengo pana Yo tengo hermanos Que son de una madre ajena Soy un alma de Dios Por la buena o por el diablo Si es por la mala Muchos días malos yo pasé Como tú me envías Si tuviste como yo lo sudé Tú cada día más patraje Por tu mala fe Tú a mí no me sumabas Yo sí te porté La mano que te da de comer No se puede morder Pero mejor que ellos ni soñando Por eso elijo la mitad de con quien ando Los negativos se los deja al otro bando Solo yo confío en mí En eso me convertí Gracias a la gente que ya me sigue aportando Me acuesto y me levanto orando Porque yo sé que Dios tiene el mando La gana yo me decidí Por eso yo no perdí Ahora ya no le estamos bajando Yo no le estoy bajando Gracias.